que llamamos Chocotó Chocotó esto es Sudamérica that's South America que es Olmos como un triángulo esto era plano, it was flat but 65 million years ago it went from a plate named Nazca 64 millones de años atrás Chocotó la llamada Nazca mil africanias comienzan y también y también la costa y también la costa y por eso es el mismo modo que pueden ver como estos los ciudadanos son muy bien por ejemplo aquí está aquí es pero es muy largo